. Y le chupa, le chupa Mirá, le chupa, le chupa Tremenda Le gustó, le gustó el mate Amiga No, ahora que le mate, dale mate Dale mate No, un mate muy carpintero, mirá Epa, qué pasó amiga Se quemó, se quemó Se quemó Pobrecita No quiero más Gracias amigo Está muy amargo Pobrecita ¿Cómo dice?